El tema de los ahorristas autoconvocados el director nacional de defensa del consumidor ayer le han entregado un documento y también la han dialogado en situación de lo que ha ocurrido producto de lo que han sentido la asfixia respecto de como ha ido modificándose la economía y como han quedado ellos parados frente a algunos planes de ahorro que han ellos iniciado y que después bueno, ha sido muy difícil continuar más un proyecto de ley que vamos a hablar, que me han acercado y que seguramente lo que busca es aclarar un poco el panorama en torno a lo que les ha sucedido. Está con nosotros Cristian Vázquez y también Antonio Francisconi, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, representación de un grupo que no sé cuánta gente tiene ahora incluida, un montón. Miles, a nivel nacional sí, miles. Y con un eco importante también en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasó en esta reunión con el defensor? Con el defensor, bueno, estuvimos reunidos allá como bien dijiste representantes de Salta, de la provincia de Salta, de Mendoza, de Entre Ríos, de Córdoba. Y bueno, nos recibió bien. Si bien, bueno, se le planteó la problemática que él ya la tiene bien clara, bien conocida, porque ya todas las provincias le han llevado todas las inquietudes, digamos, a través de las denuncias, ¿no es cierto? Hizo eco en que hagamos la denuncia, que las personas, los ahorristas que están damnificados hagan la denuncia, así él las puede transmitir a los más arriba, digamos. Sí, siempre se sugiere que se hagan presentaciones colectivas. Sí, sí, colectivas o individuales también. Sirven todas, digamos. Él también... Pero, ¿y cuando uno denuncia en este caso carácter de qué? ¿Estafa? ¿O no? Y él, mirá, él no quiso... Eso fue uno de los puntos en los cuales diferimos, ¿no es cierto? Él hizo mucho énfasis en que no estábamos ante una estafa. A lo cual nosotros le dijimos que si no era... ¿Qué era si no era una estafa? ¿No es cierto? Claro. No supo qué respondernos. Porque si no, ¿qué uno va a denunciar? Exactamente, no supo qué respondernos. Nosotros consideramos que estamos ante una estafa, ante una usura, en todo caso, si no es una estafa. Porque son cuestiones de tipo penal, ¿no es cierto? Yo no soy abogado como para decirte sé que estoy ante un engaño o sé que estoy ante una situación engañosa, perjudicial de ahí a si es estafa o no es estafa, si es usura o no es usura. Ya lo sabrán las personas que saben, ¿no es cierto? Lo que un poco, como se llama, te da a conocer Defensa del Consumidor que está todo en orden, está todo claro, digamos, dentro de lo que es el contrato. Pero después en la práctica, digamos, no hay nada claro que venga a la vista. O sea, todo está bien escrito, está barba, está bien redactado, pero son todas obligaciones que digamos que el ahorrista tiene con el plan. Pero el plan lo dibujan de 10.000 formas, porque primero comenzás con un plan de ahorro que en un momento determinado cuando vos decís, bueno, ¿y por qué mi cuota, digamos, no se actualiza de acuerdo a la cuota que me están haciendo con la deuda, que esto que el otro? Y te dicen que no, porque es meramente, digamos, un fondo solidario en el cual vos aportás para que otra persona, como se llama, tenga un cero kilómetro, pero, bueno, varo fenómenos para que otro tenga el cero kilómetro, pero mi actualización de las cuotas, no, porque esto es un sistema francés que primero pagás, como se llama, todos los intereses y después va a venir de vengado, digamos, pero a mí se me está haciendo cada vez más grande la deuda. O sea, ya no debo un cero kilómetro cuando yo comencé, sino debo dos. Y entonces te dicen, no, pero ya va a venir a partir de la cuota tanto, entonces, ¿cómo me lo tomás? ¿Como un fideicomiso? Un fideicomiso como, o sea, andaría en cualquier parte del mundo un fideicomiso que vos te compras un vehículo, pagás un alquiler sobre ese vehículo y después tenés, digamos, una cancelación que hacés, más hasta vos podés devolver el vehículo y decir, no, no me interesa porque me dio serio dolor de cabeza, no lo quiero, quiero otro. Ustedes ya son damnificados, pero lo que buscan ahora, de todas maneras, a partir de todo esto que se ha generado, que es reglas claras. Reglas claras y pagar, porque nosotros queremos pagar, pero tampoco queremos un collar de sandía todos los meses, o sea, a nuestras espadras. Eso es lo que queremos. Exactamente. Nosotros sabemos que hay gente que está muy mal, digamos, que realmente no puede sostener esto y que es una situación que es crítica. Eso fue lo que tratamos de transmitirle al director de Defensa de Consumidad Nacional, ¿no es cierto? De ponerle sobre la mesa que acá estamos ante una problemática que es grave, que no puede ser tomada a la ligera o mirándose a un costado o no dándosele la importancia que se le tiene que dar, ¿no es cierto? Y ante esto, la necesidad de unificar criterios tiene que ver con que no es que hay algunas empresas, digamos, que llevan adelante estas maniobras, sino que son todas. Son todas, prácticamente todas. Y a nivel nacional. Acá te dicen, o sea, ¿cómo se llama? Que no todos los planes son iguales. Son todos los planes iguales, porque están dentro de la misma plataforma, operan de la misma forma. Uno tiene más esto, tiene más lo otro, tiene más aquello, pero estamos todos en la misma y estamos con el problema de que hay gente, digamos, como en el grupo, porque él pertenece a un grupo, yo tengo otro grupo también y hay otro grupo más que está por ahí medio perdido. Tenemos la problemática de que hay gente que ya le está ocupando el 75% del salario. Es bastante engorroso, digamos, para ciertas personas. ¿Y si te vas, perdés? No hay forma. No hay forma de irte, no tenés forma de irte, porque comprometes a tu garante y si el garante no tiene, digamos, cómo responder, respaldo, pierde todo él y vos quedás, digamos, enemistado y más si sos familiar, peor todavía. Si tenés, por ejemplo, si vos tenés el auto, prácticamente es un sistema que no tiene salida, porque justamente nosotros cuando fuimos al Ministerio de Producción, fuimos también, nos acercamos a la Superintendencia de los Seguro para saber por qué hay un valor de póliza, por qué hay un valor móvil y por qué hay un valor de mercado, ¿no es cierto? que si vamos a la resolución 815 de la Inspección General de Justicia, en el artículo 6 dice que el valor tiene que ser igual en todos los casos, tiene que ser un solo valor, entonces teníamos tres valores y preguntamos a ver si realmente, como decían ellos, las pólizas de los seguros, la Superintendencia de los Seguros la tomaba, digamos, por los organismos oficiales que son la ACARA y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, o si eran pasadas por las empresas y nos contestaron que los precios de las pólizas, digamos, de los vehículos se lo pasan las empresas, o sea que ellos básicamente hacen lo que quieren, porque si vos te pones a fijar en los valores móviles, ninguno es igual al otro, o sea, tenés autos que son mismo modelo, se fueron sacadas en la misma concesionaria, te puedo decir que una hora después y tenés valores móviles diferentes, o sea que ellos hacen lo que... Ante esas situaciones que se promueve este proyecto, que ya fue presentado, ¿en qué situación está? Este proyecto nace así, o sea, nos empezamos a movilizar, nuestro grupo que es un grupo de debate, se empezó a movilizar, digamos, y a hacer notas a los diputados. En un momento determinado, un grupo de personas de diferentes provincias se reunieron con el diputado Arroyo, pero a su vez se puso en conocimiento a la diputada Maida Cresto, se puso a la diputada Macha y Cabandí, bueno, y otros diputados más que concurrieron del PLA para que estuvieran, digamos, en la reunión, algunos fueron, otros no fueron, pero firmaron varios el proyecto de ley que se presentó el día 18, eso fue un borrador que se hizo, digamos, para que prospere dentro de la Cámara de Diputados y pueda tener una, o sea, concretarse la ley y todos los puntos, digamos, que estamos pidiendo como para que se frene un poquito esta vorágine que tienen las empresas que no bajan el pie del acelerador y nos están pasando por encima a los mismos contribuyentes, ¿no es cierto? Son varios los puntos, pero fundamentalmente lo que hubo que establecer, precios mínimos, máximos, que se respete por ahí el poder adquisitivo con el que uno ingresa al plan por sobre lo que son después las operaciones que llevan adelante las empresas de manera libre. Se ve el valor del vehículo, tope del valor de la unidad, o sea, que con respecto a la inflación, con respecto a cualquier otro tipo de, como hubo, todos te dicen, sí, porque hubo una devaluación de nuestra moneda, que aquí calla, que pingue pum, pero nuestra moneda se devaluó el 50%, no se devaluó el 150%. Además, cuando vos comenzás en el plan que la gente por ahí no se fija, yo tampoco me fijé en ese momento porque vos te palmean de todos lados que sos un campeón, sos bárbaro que vas a sacar un cero kilómetro que estás... ¿Y quién no se quiere subir? Claro, te quiere subir y todo, vos no te fijás que resulta que tu vehículo, cuando vos está en el mercado, puesto ahí en la concesionaria, sale 190 mil pesos, pero cuando vos firmaste de golpe y porrazo te encontrás con que sale 279 mil pesos. ¿Cómo es el asunto? Tenés un 41% más arriba, entonces de ahí ya venimos fallando y fallan y fallan y fallan. Entonces, bueno, están todos esos puntos ahí como los valores de los seguros, otros gastos, los gastos de entrega, la falta de comunicación de las empresas con el contribuyente, los cambios de modelos, que los cambios de modelos te lo cobran por anticipado pero después resulta que te aparece en la boleta que vos estás pagando un seguro por un vehículo de alta gama, por decir, de alta gama porque trae 5 cosas más o 2 cosas más y listo, por el otro vehículo que le sigue, el modelo que tiene todo, que es completito, que es pin, que es pum, y te aparece el seguro que vos estás pagando por ese vehículo, cuando vos tendrías que estar pagando el base. Claro. Bueno, vamos a seguir, si decime lo último. Este, ajá, este te quería un poco explicarte, acá tenemos una nota que también fue presentada en el Ministerio de Producción, una dirigida al director de Defensa Consumidor y la otra dirigida al secretario de Comercio Interior, que es Ignacio Werner. Y esto, como punto fuerte de lo que te puedo explicar, aparte de todo lo mismo prácticamente, se pide la suspensión por el plazo de 6 meses en la cobranza de los morosos y en la cobranza de las cuotas. O sea, de los morosos para evitar el anatocismo que es la situación. Y una cosita más para agregar, para decirle a Defensa del Consumidor que este título nosotros no lo vamos a avalar. O sea, seguir adelante con el valor, con, con, como se llama, con los plazos para cancelar este... No es salida, no es una salida favorable. Es directamente... No, no, no. Es favorable para ellos pero para nosotros no. De ninguna forma. Un salvavidad de plomo es esto. Para toda la gente. Y que la gente no pierda la esperanza porque hay gente como Cristian, como yo, que estamos luchando y seguiendo adelante calladamente pero ya tenemos un proyecto de ley y que no es, digamos, la salvación de nadie. Tenemos el proyecto de ley y a su vez tenemos una, como se llama esta, una presentación en la Inspección General de Justicia que estamos esperando que la Inspección General de Justicia con sus tiempos en un momento determinado nos convenga asentarnos con la empresa y dialogar como se tiene que hacer perfectamente. Y esto también, Ministerio de Producción. Exactamente. La seguimos. Gracias por venir. No, por favor. Gracias a usted. Nueva pausa, ya volvemos. Gracias a usted. Gracias a usted.